Oración de la mañana con el padre Marcos Galvis. Velen y oren para que no caigan en tentación. Que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículo del 10 al 11. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana Salmo responsorial Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Rocíos y nevadas bendigan al Señor. Hielo y frío bendigan al Señor. Hielo y frío bendigan al Señor. Hielo y frío bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Hielo y frío bendigan al Señor. Hielo y frío bendiga al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor Tierra, bendice al Señor Bendito seas para siempre, Señor Buenos días, Señor En esta mañana nos ponemos en tus benditas manos Para que hagas de nosotros lo que sea tu voluntad Moldeanos a tu antojo Lo que tú decidas lo aceptamos y lo respetamos Queremos vivir en tu gracia El profeta Daniel nos ha venido enseñando El deseo que debemos tener por bendecirte siempre Y la importancia de hacerlo sin importar ninguna ley o precepto humano Te pedimos nos concedas ese gran amor que Él tenía por la oración La fe y la confianza que sentía hacia ti Que incluso no le importaba morir por no dejar de orarte Concédenos un espíritu de oración Para que podamos permanecer en la oración Y darte gracias siempre y en todo lugar Señor, te pedimos en este día Que envíes tus ángeles para que nos libren de las fauces de los leones Que nos quieren devorar Todos esos malos espíritus Que quieren apoderarse de nosotros Y que quieren apartarnos de ti Muchas veces nos critican Nos acosan Nos persiguen E intentan seducirnos Para aprisionarnos En el deseo al mal O en el desánimo Pero contigo a nuestro lado Todo lo venceremos También te pedimos perdón por nuestras faltas Perdónanos Padre si en algún momento te hemos ofendido Hoy rogamos por todos los perseguidos en la iglesia Por todos los que han sido Y siguen siendo el símbolo de la obediencia a la conciencia y a la fe Antes que cumplir leyes injustas Todos ellos Al igual que nosotros Han creído Y creen Que eres tú Quien tiene la última palabra Te pedimos Que en nuestros pensamientos Siempre estés presente Que nuestras actitudes Al igual que en Daniel Sean reflejo De que existes En nuestras vidas Tú tienes grandes obras Para nosotros Porque solo contigo Tienes sentido Todo lo que hacemos Aunque todo se torne oscuro Y temeroso Lucharemos Para que nuestra fe Siempre esté puesta Siempre esté puesta En aquel Que dio a su Hijo Jesucristo Por nuestra salvación Seguiremos El ejemplo Del profeta Daniel Gracias Señor Te bendecimos Para siempre Porque aunque nos sientamos Cansados Y sin fuerzas Tú nos reconfortas Tú nos reconfortas Para seguir en pie Nos amas incondicionalmente Y nos ofreces una vida Donde podemos ser felices Donde podemos amar Amar sin temores Ni miedos Haznos cada día más fuertes Para seguir bendiciendo Tu nombre Y proclamando tu palabra Haznos fuertes Haznos fuertes Para enamorarnos Cada día más De ti Para siempre Decir Al igual Que el profeta Daniel Viva siempre El Rey Todo esto Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Amén Hola familia Les saluda Con mucho cariño Su hermana en Cristo Doris Deseando Que Dios llene de paz Tu casa E ilumine siempre Tu vida Y que disfruten De un bonito Y bendecido día Muchas gracias Y hasta mañana Primeramente Dios Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal De YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanza De temas De la palabra de Dios También vas a recibir El Evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puedes seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Del video Donde vas a recibir